¡Suscríbete! Vamos a encontrarnos quizás nunca más Pero tú siempre serás y triste vas Es un triste vas, no es nada más Lo que quedó de una gran historia de amor En una canción, en una grabación Para que baile toda la gente En el fin de su amor, triste vas No es nada más lo que quedó De una gran historia de amor En una canción, en una grabación Para que baile toda la gente En el fin de su amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!